¡Suscríbete al canal! de la Nación Mapuche bueno, agradecer la invitación estuvimos hablando sobre la resistencia que tenemos en nuestro territorio especialmente la lucha por el agua nosotros llevamos una lucha de 6 años en nuestro territorio con diversas comunidades que componen nuestro loft y también las comunidades del otro lado del río Tortén estamos defendiendo no solamente el agua del río Tortén estamos defendiendo el litrofismo bien el cumismo bien estamos defendiendo la vida estamos defendiendo la naturaleza y en definitiva nosotros vamos a seguir en esta lucha comenzamos pocos, hoy día somos mucho más y nuestro objetivo es recuperar nuestro territorio recuperar las aguas recuperar nuestra vida como Mapuche recuperar la naturaleza y para eso no vamos a parar vamos a seguir luchando tenemos nuevas fuerzas con nuestra gente tenemos Huachafe tenemos Machi tenemos Lotco, Huarquén Aguantuchefe, Peumatúfe etcétera entonces vamos a seguir luchando por nuestro territorio en nuestras aguas asumimos un compromiso no solamente con nosotros mismos sino que con nuestra nación asumimos un compromiso con las futuras generaciones llevamos aquí miles de años y a través de esta lucha la lucha que han dado mis locos que están aquí vamos a seguir luchando y proyectando nuestro pueblo por miles de años más mi nombre es Juana Calcunao Payalef soy lonco de la comunidad Juan Payalef un lobo, huraco, en resistencia que queda ubicado en la desembocadura del lago Colico donde allí hacemos una fiel defensa a nuestro río donde también hacemos defensa al lago Colico por todo lo que significa por toda la simbología por todos los bienes que están allí esto que les he intervenido en la cual nosotros no vamos a permitir hemos dado bastante tiempo en la lucha hemos venido resistiendo desde la conformación del Estado chileno que hace 130 años que se ha conformado sobre la nación Mapuche ha venido masacrando a nuestro pueblo ha venido sometiendo, judicializando, criminalizando y en la actualidad nos quiere negar nos quiere obligar a tomar una nacionalidad que no es la nuestra y quiero decir en este sentido que no estamos en contra de los chilenos pero que tampoco queremos ser chileno por todo lo que conlleva la historia de Chile de saqueo, de genocidio, de muerte, de hambre y de ocupación al territorio por lo tanto somos un pueblo que lleva más de 14.000 años y lo que estamos haciendo es reivindicando el derecho y liberando a nuestro pueblo eso es lo que en principio estamos haciendo y generalmente defendiendo lo que es nuestro defendiendo lo que nuestros ancestros nos dejaron puro y virgen y que ellos hoy día han venido a retomar todas estas cosas y a ocuparlas mediante la fuerza, la violencia no vamos a permitir que sigan masacrando a nuestra gente Chaltumay y Peo Callao Bueno, estamos acá en la frutera que fue reconocido en su momento digamos como desde el Bío Bío hacia el norte o sea al sur como territorio autónomo libre y que el gobierno por la conformación del gobierno chileno se vino a a usurpar a robar a invadir nuestro territorio pero hoy día gracias a la lucha que han dado nuestros Chagueche nuestras las mienes Huaychafe de muchos años nosotros seguimos un pie seguimos en la misma senda de la lucha por defender nuestro territorio por la autonomía que se nos han robado y hoy día tenemos una zarra de lucha en contra del modelo en contra de los forestales en contra de la hidroeléctrica en contra de muchas inversiones capitalistas que lo único que hacen es ir a destruir nuestro territorio hoy día también queremos hacer un llamado a toda la sociedad civil a la gente consciente de este país a ser parte a movilizarse por el bien por el por el bien y porque el agua es un derecho colectivo de todos el agua no es bien bien de unas unas pocas personas y hoy día tenemos que revertir eso y eso tenemos que hacerlo todo en conjunto porque el agua es el principal elemento que nos va nos va nos va a permitir vivir como humanidad si no hay agua no solo afecta al pueblo no nació mapuche sino va a afectar a todos a toda la gente que no hay mapuche también que vive en esta tierra y así que hacemos un llamado a eso a revertir que el agua es un derecho colectivo el agua es un derecho de las personas de la humanidad y de nuestros de nuestros todos nuestros y de todos nuestros seres que viven del agua y a defender también nuestros 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 aquellos dueños que viven todavía en esa agua y que son los dueños de ese espacio así que lo llamo a cada uno de ustedes en el mundo de la gente consciente de los jóvenes de los niños de las mujeres trabajadoras de los hombres trabajadores a sumarse a la lucha por el agua el agua es un bien para todos primero que nada quería enviar un mensaje a nuestra gente mapuche hoy día nosotros estamos en un encuentro por las luchas por el agua queremos manifestar nuestro apoyo como autoridades mapuche toda la gente que está hoy día en la lucha y la resistencia por la defensa de los espacios territoriales sagrados y por el agua en las recuperaciones de tierra como autoridades mapuche queremos manifestar nuestro apoyo también a los presos políticos que hoy día están en las cárceles porque solamente por defender la vida por defender nuestro territorio y queremos manifestar a nuestro pueblo nación mapuche que la lucha siempre ha continuado tenemos que seguir por la senda de todo nuestro huaychafe que están en el bueno mapu y que aún vienen de nuevo a nacer en este mapu nos sentimos con la responsabilidad como autoridades tradicionales de llevar adelante nuestra palabra por eso estamos aquí la palabra de nuestro pueblo donde sea que vaya tanto en la academia como en la ciudad como en el campo en todos los lugares donde se puede escuchar nuestra voz y a la sociedad en general manifestarle que si nosotros hoy día no defendemos nuestro territorio no defendemos nuestras aguas estamos destinados a la extinción como humanidad hay que tener conciencia de que nuestro pueblo mapuche hoy día reguarda los procesos antiguos los procesos espirituales que hoy día no pueden permitir tener una salida en contra del capitalismo queremos manifestar nuestro repudio a las acciones legales y jurídicas y de represión que ha llevado el Estado de Chile contra nuestro pueblo solamente por querer seguir existiendo solamente por ejercer nuestro derecho ancestral nuestro derecho constitucionario de ser los primeros habitantes de estos territorios eso es lo que hoy día estamos discutiendo aquí es lo que estamos manifestando acompañando a nuestro a nuestra la huentuchefa nuestra huerquera nuestro lonco que hoy día están también llevando la palabra adelante en espíritu en Moñén hoy día nosotros es fundamental tener una visión de pueblo es fundamental que nosotros lo que el pueblo mapuche y los otros pueblos se organicen la sociedad en general se tiene que organizar no podemos permitir que sigan destruyendo estos espacios sagrados y sigan destruyendo la vida en general por eso estamos hoy día aquí ese es nuestro mensaje queremos manifestar también que la lucha siempre ha continuado va a continuar en nuestras futuras generaciones por eso es importante que hoy día nos levantemos que no hay vuelta atrás que no va a venir un mejor vivir si nosotros no nos organizamos por eso estamos hoy día también aquí manifestando la palabra de las autoridades ancestrales tenemos que respetar a nuestras autoridades ancestrales darle el valor que eso significa fortalecer la autoridad ancestral eso va a fortalecer el territorio eso va a fortalecer la vida mapuche donde exista de las autoridades Gracias.